Y sacas todos los archivos y los pasas a una carpeta nueva, ¿vale? Tú lo pasas a una carpeta nueva y abajo te va a poner virtual esterito. Si quieres le agregas un acceso directo al escritorio y la carpeta que has creado la pones en disco local C o de izquierda, para que no esté por en medio. Una vez que habrás ya el... A una carpeta... Sí, espérate, espérate. A mí me salen 400 páginas y me llena todo el escritorio cuando las explicas. Porque tú tienes virus, tienes que borrar todos los croquis, todas las cosas de publicidad y las extensiones que... No, no, literalmente en el virtual estator me sale CS para caer. No, yo he puesto el link y una vez que abres el link se le hace la descarga automáticamente. Sí, pero cuando ya está ahí en el RAR, salen un montón de páginas. Claro, porque tienes que copiar todo eso hasta abajo y pasarlo a una carpeta nueva en el escritorio. O, por ejemplo, te creas la carpeta en el disco local D. Vamos a hacer un ejemplo. Una vez que creas el disco local C pasa todo eso y haces un acceso directo al virtual expeditor barra baja. Virtual barra baja expeditor. Que se quede en el escritorio. Y ya no tienes que abrir esa carpeta siempre. Siempre. Madre mía, qué pedazo de armario llevo yo aquí. Yo de tantas veces que le he dado, me lo he descargado cinco o seis veces. Espérate, ¿cuál es el virtual spader de la carpeta aquí y toda eso? A ver, el último de abajo, el último de abajo. Pero primero, ¿qué es lo que tengo que pasar al disco local C? Todo. A ver, a ver, no. Has creado una carpeta llamada virtual expeditor. Sí, aquí está, virtual expeditor. Has pasado todos los documentos que estaban en el RAR a esa carpeta. Sí, a la carpeta que tengo en el disco local C. Pues coge la carpeta y pásala directamente al disco local C. Y con algún acceso directo al virtual expeditor. Sí, porque ahí saldrá un software que pone virtual barra baja expeditor. ¿Pero has dicho lo que hace dentro del disco de programas o solo dentro? Donde quieras, donde quieras. Ponlo en programas o ponlo en... Mismo cuando clicas tú y colocarte, mismo lo puedes poner ahí para que no te estorbe, para que no esté la carpeta... Para que no la corres por error. Ya la hemos armado. ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora voy a entrar al juego. Y voy a probar a ver si funciona. Porque en el sitio no ha funcionado. Creía la carta de ahora. Te subí directo del virtual expeditor. A ver, porque tengo que hacer aquí una cosa. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están los ejes elevables automáticos? El auto-sale. Descenso de... Me sale documentos no encontrados. ¿Por qué? Pues mira, más fácil. Te llamo a ti. Te llamo... Pérez, tú sabes... ¿Ya la has conseguido? Ah, no. Vale, te llamo a... Llamo a los bebés y dicen tú le ven la llamada. Pero ahí no se va a hacer la cárcel. ¿Qué pasa aquí? ¡Me he quedado atascado! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me he quedado atascado! Y todavía no empezamos. A ver, ¿qué le he liado yo aquí? ¿Quién anda por ahí? Eh, 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 ¿dónde vas? No va a poder enganchar esta carga, eh. ¡Quieto, parado! Enganche detrás del avanzado tampoco. Tengo que soltarlo porque... Si no, no me engancha el remolque. Me cago en la leche. ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está el enganche de acoplamiento? Aquí está. ¡Ay! LLV, tú lo conseguiste. LLV, eh, LLV, tú lo conseguiste. No, el camión dañado ya. Acá hago un toque de menos. Ya pasa. Bueno. Ahí que explique después. El Dino dijo que una vez me hagan llamar, pero no me llaman. Toma. ¿Qué pasa aquí? No, es que se queda ahí. ¿Pero por qué se queda ahí? Mueve un poquito más. ¡Nunca buscaré este de trocas, este de la Ucrania! ¡Ay, me cago en tu leche! ¡Ay! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora caíste! ¡Ahora caíste ahí, eh! ¡Ahora te llamo aquí! ¿Dónde va el otro elemento con el camión? ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto? ¡Toma! ¿Pero qué es esto? ¡German! ¡German! ¡Joder! ¡German es mayonesa! ¡Madre mía! El tío... Y encima vais a dejar el remolque aquí. ¡Es muy jodido! ¡A ver si no lo liamos otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, te quiero ver, Manolito! ¡Ay, te quiero ver yo! ¡Manolito! ¡Ay, te quiero ver yo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado aquí? No hay nadie No, el tín no se ha ido El tín no se ha ido Llevo ocho minutos en directo, así que ¿En directo? Sí La que estás haciendo grabación en directo Sí, sí, se los está escuchando perfectamente Y la que monté yo, también Con el guanche, ¿cómo es? Acoplamiento avanzado Bajado automático de ejes elevables Lo he tenido que desconectar todo Porque si no, podía sacar el remolque donde había quedado Me quedó el camión Con las ruedas tractoras En el aire Y el doble remolque con ladrillos Ahí y todo Madre mía Y encima me pego ahí con un liñazo Con un Con un torpedo de estos Un German Grujen Estrujen Va a ser un convoy o algo Pero hay tres camiones aquí Llevamos 39 toneladas de ladrillos Pues vale Con un man Euro 6 6.40 Burricos Chasis 8 Y no anda ni para atrás ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, ya que estamos Voy a mirar a ver Qué es que me sale aquí En el directo Pero pone el directo ¡Jodío! Eh Yo me voy a hacer un convoy A mi cabal Sí, eh Ahora caíste ¡Ja, ja! Claro Ahora caíste ahí, eh Ahora caíste ahí, eh Ahora te llamo aquí Abre ahí Mira, mira, mira A ver cómo sale ahí el pie El jefe hablando ¡Ja, ja, ja! Venga, señores Venga Venga ¿Quién se va? Sí Hola Hola ¿Quién se ha ido? El 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 ¿El Dani? El Ah, el Pérez ¿Esto qué es? Ah Adribi.com ¡Para, para! Que no quiero descargar Salir La madre que lo trajo Pero hay que arriesgarme yo aquí No quería El virtual espíritu de Victoria No Sin confirmar Debe ser este Bueno, déjalo ahí No me digas que va a ser lo mismo No ¿Dónde tengo yo aquí? ¿Me cago? Salir Uy, qué pesado Vista previa Ay, es verdad que no puedo No puedo pasar Para esta pantalla Ahora sí Ay, amigo La vista previa Mira tú Qué bien Está repado Probar widgets ¿Qué es eso de widgets? Suscribir Qué bonito Cómo sale tú A ver ¿Qué he hecho yo? Ya estamos por aquí Disculpad, eh ¿Qué haces? Estoy probando aquí los widgets Pero Nada Pues eso sonaba así Vale, yo ya estoy en el juego Estoy entrando, Pepe Sí, sí, sí No, no Ha salido mi directo Que no veas ¿Esto es el directo? Sí, hijo, sí Bueno, esa es la gente Que está viendo al Pepe No, nadie Porque aquí Hay un espectador Que debo ser yo Trece minutos y medio Llevo Con la que he liado yo Con el camión Pepe, después de Después de tu directo Te enseñaré Cómo hacerlo de las cargas ¿Vale? Con el streamlabs Ah, mira las chuchu El OBS Ah, el OBS ¿Y cómo lo configuramos? Me lo configuró Tinus Te lo tengo que configurar 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 Y ahora buscas la carga Sí Te lo configuraré O configuraré yo Mira, ya estoy entrando ¿Vale? A ver si tú ves el tren De 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 Sí, mira Has aparecido ahora Tinus Sí Atrás del todo Han copiado la locomotora Claro, ¿ves? Sí, sí Sí, sí Funciona Escucha, mira Pero mira este que lleva Dos locomotoras En doble remolque La misma pero doble WTF Ese es el mod que yo quiero encontrar Y no lo encuentro Pues es un alemán Ese es el mod Espera, ahora voy a preguntarle El mod Ah, ¿se fue? No, no, no Es que estaba cargando el otro El otro lleva la misma carga Espera, espera, espera Ah, no, espera Pero si yo Aquí está ¿Tengo que llevar remolque O el remolque ya está puesto ahí? Tío, ¿cuánto cuesta el de El del Ibi Cargo? ¿Vino? Espera, espera 27 El 426 es el otro El que marcha ahora O 2796 Espérate a ver Sí, el 2796 Es el primero El que marchó Ese es el mod que yo quería Ese ya lo he visto Vale, pues voy a hacer El directo A ver No, sí, no No, no hay nada Te puedo decir que no hay nada ¿Cómo estás? Ahí me quita Dime Dime, dime No, no No hay nada Ninguna de las dos En sus pares no hay nada Pero has entrado Tímelo en el single Sí Ya ¿Es eso que ha puesto Tinos? Pues que el Virtual Expeditors funciona ¿Sabes qué es, al menos? Sí Lo tenía que poner a cargar el teléfono No sé yo Mañana vamos a hacer unas cosas con el teléfono Y lo llevo en el cargamo Y a joder en mí Se me mete Pues tiro yo porque estoy más cerca, ¿no? O tú estás más cerca ¿Cuántos kilómetros tienes? ¿Quién? ¿Quién, yo? Sí Bueno, yo, yo La carga es de paseo, ¿eh? ¿Hm? La carga es de paseo Ah, vale, vale, vale A ver, espérate ¿Quién? ¿Quién tiene uno? Ah, 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 que me... Chico, ¿quién me dice cuánto cuesta el HB cargo del teléfono? Por Instant Gaming, poco Dos euros y algo, o tres euros Telefonito A ver, mano, no lo puedo comprar Ah, 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 que me ha pegado ahí atrás Ah, ah No, no lo puedo comprar entonces Teléfono No lo puedo comprar, te digo, pero patrón El teléfono turbo, te lo hemos dicho Quita el este, tío Te lo íbamos diciendo desde esta tarde Vosotros con máquinas y yo con ladrillos Menudo muerto que llevo yo aquí detrás ¿Dónde estáis, mariquita? En Italia En Italia Yo no puedo Florian Weber te está contestando Ah, mira, ahí ha puesto esto Pateicomp, no sé qué, bueno, en inglés Está contestado Ni en el cinco, ni en el otro, me sale, tío No, a mí no me sirve el pedir cual expedidita Vale, vale No, mochis ¿Qué dice? Que no es un mod Ah, es Que no es un mod Entonces, ¿cómo puede llevar doble máquina, tío? Con doble remolque Lo ha configurado él mismo Eso no es un trabajo que le ha hecho Vale, pues quiero salir de aquí y ahora no puedo ¿Voy para atrás? Sí, un poquito Listo Dale para atrás A ver si salgo Dale, dale más atrás, dale más atrás, sin miedo No, 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 no 지금은 No, 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 no también Ahora eso lo miraré yo como y lanzarlo que cojones ahora me sale literalmente 5 pais no me sale en todos los paises no, como que no te salen en todos los paises a las partes de la salida de cargo tras hacia destinacion a la destinacion no se porque me sale esta de mundas que cojones se jodió todo que caras lleva prisa el alemán tu si, pues te vas a esperar porque no va a poder girar por la carretera pero cuantas toneladas tengo 61 si esa pesa 61 kilos osea que ellos llevan 122 kilos llevan osea 122 122 toneladas perdón madre mia tío yo quisiera el puso cargo ya me encargaré yo de ver eso quien esta metiendo en directo ahora tío si no tengo el jimitargo no puedo no puedo por más que probé chocolate vamos a buscar chocolate es que lo llevo pegado al culo casi eh me quiere adelantar tío cuidado que va ábrete un poco que te va dale tú estás en directo no si si mira como está adelantado tío vaya prisa que lleva el alemán ahora porque no lleva volante porque no sabes lo que es conducir con volante mira como me tiembla el volante y a mi ahora ya esta ahora uy que bien ahora vení para arriba no paniquita y ahora que vamos a quedar en Roma vamos a quedar en Roma vamos a parar en Roma tanto correr y al final frena que quieres hijo que quieres toma que ha pasado ahí que pasa que me pega me pega el remolque en todos los sitios que le pasa a este tanto pitar madre mía que tío que dice ostras si se ha parado aquí no tengo Roma el el a mi no a mi no no me sirve el 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 cuidado que te va el otro el otro alemán si tu no estás en la siguiente la siguiente la haré como se llama el canal de Pepe hoy los 47 yo lo mismo que esta ahora ahora esta en directo cuando lleguemos a a Palermo en Palermo más fácil hay mayúsculas hay mayúsculas todo ahora si tal y como salgo en el Discord es el canal lo que no entiendo lo que no entiendo es porque me pegan los remolques ahí con tantas ruedas no es que no lo he cambiado no es que no lo he cambiado en YouTube lo he cambiado aquí en Streamlabs ¿y eso que ha sido? un suscriptor seguro pero ¿por qué no me lo notifican bien la pantalla? de marmo hacia no sé una catania frena frena Pepe que te lo comes que vas con doble remolque algo pesado pero aquí aquí las notificaciones o sea las audiciones si se suscribe alguien ¿por qué no me sale a mí? algo está desconfigurado Tinus ah no al final Tinus te va a tocar arrendarme esto a mí 3.600 y pico kilómetros sí, sí espero espero sentado hidrógeno o el hidrógeno minimizo todo dentro del euro aquí empezaremos el directo pepe que se va a hacer un poco de la locomotora que se va a hacer un poco de la locomotora pepe haceme un favor ahí justo ahí pepe acercate un poquito a ti no quiero decir locomotora que ve como se mira en el directo en el directo estás un poquito en posición para el directo con el pepe aquí bueno cuando se paren a veces en cámara cero y así lo miramos y aquí no va a ser directo así que hay tinus que te lo pegas ahí lo tienes voy a poner el este la chuchu normal palermo roma a ver y no cuando haces la carga tengo que llevar remolca o sin remolca ya te voy a agarrar la carga sin remolca sin nada si has puesto remolca no te has ido para nada espera un momento entonces lo que tengo que hacer es la opinión chiquito en remolca está actualizado pero donde está aquí skip alertas joder la locomotora como se mira tío ah que te ha suscrito ahora voy a entrar un directo ah esta anillera al que se ha suscrito si 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 por eso cantó vale 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 ahora lo he visto si aquí pero que no no sale lo que lo que me había puesto el tinus donde está el eso no está marmo tío porque no te ha salido no no me ha salido la la imagen la imagen no no me ha salido me ha salido el sonido nada más nada vale porque la imagen a lo mejor la tienes apagada como la imagen después de lo miraré después de lo miraré a ti no funciona no funciona no funciona literalmente contratos externos nada no no funciona no es con carga normal no contratos externos eh ya sé no no funciona por más que le meta marmo cualquier cosa que le meta es no no si funciona porque lo estoy usando yo no digas que no funciona bueno no funciona a mi porque yo soy un puto mal suertudo que no tiene suerte nunca porque no sabes hacerlo y mi suerte es en la puta mierda la verdad que después te lo miraré tranquilamente no digas insultos que estamos en 60 fps la cpu está a 3,5 vale pues me voy a montear un momentito vale y ahora vuelvo un poco más ¿por qué no sale la imagen? ahora hay algún archivo ahí que falta como el 33 tino, sardiano hay uno que viene por el camino no, más fácil me sale ir a youtube buscar cierto expedito chiles 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 me va a hacer un bichos un año también tío, estoy en marmo tío dame pú, pásame de marmo perdón estoy en marmo aquí está vete con nosotros en la ruta y también está Dani que no sé si va a venir al final no ruedas a dolor bajamos ejes vale pues ya está ¿se ve en directo Dani? dime si se ve para yo primero notifico youtube no, no hay notifico ¿por qué? voy a decir una mierda número uno primer problema youtube no notifico es que tienes que configurarlo para que te manden la notificación no, tienes que darle la campanita claro claro está todo toma remolque de atrás ya me ha pegado madre mía me llevo un 7% de daño en el camión y un 1% en remolque ¿qué es esto? baterías de camiones pues vente para Roma Danis y nos encontramos ahí tú vuelva a hacerla vuelva a cargarla ya ya lo hice con internet y vete para Roma no no siempre es dentro de una media grama de ahí bueno depende y no sé para dónde van ustedes idú, no está en directo ¿cómo no está en directo? está en directo ¿lo pusiste privado o no está en directo? para ahí en el peaje bueno aquí 5 minutos mira en tu teléfono perdón tengo que pasarte adelante porque es que llevo doble remolque y esto ocupa mucho ¿sí no? sí sí no pero por fuerza tengo que estar dentro del single ¿verdad? claro para pillar la carga no, no, estoy en el single pero no ¿por qué será que me juego a cosas? mucho tan fuerte el juego está con un volumen exagerado voy a pasar el peaje y te espero ahí voy a hacer una cosa voy a cerrar el juego automático a la izquierda vale ahora sí ahora me salí en directo le costó es un poquito la verdad salida Roma llegada ¿dónde mete la llegada? pues dale a... de Roma de Roma y Chomar ¿hacia dónde? hasta hasta Praga ¿cuántos kilómetros te dice? ahí te va a poner un segundo cargo carros caravana no, la caravana no que es para el coche hay cero 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 fertilizante fireworks esto que llevaré 1200 kilómetros ahora mira minimizo entro al euro guardas la partida y vuelves a entrar y... sí, entro al euro ahora voy a buscar la carga que debería encontrar que no encuentro ¿será porque tengo un remolque cerrado y tengo que llevar un abierto? no sé no tienes que tener remolque tiene que estar camión sin remolque sin nada pues ya lo va a bajar la había probado y no sé claro porque tú la habías probado con el remolque puesto ¿o que sí? siempre aunque le pruebe con el remolque puesto las dos cosas debe salir me quiten el remolque y está la carga esto no funciona así funciona de la manera que yo te estoy diciendo no tienes que tener el remolque puesto porque este software es un software que ya lleva mucho tiempo entonces está adaptado a los camiones sin remolque ¿vale? Inus acaba de usar los Hats y le metiste 90 millones a la cuenta eeeh sí digamos no no será que tengo otro perfil que no es el mismo no tengo no tengo mi perfil normal es otro ah tío pero te tengo que conocer donde es Exomar vamos a ver Exomar aquí estoy aquí o haz la misma de Palermo a Roma y nos pillas por la ruta porque mira yo tengo un tren no puedo ir más de 80 porque me voy a tomar carajos 80 si voy a 70 te estoy cogiendo ya tú sí pero cuando te acerques verás como tendrás que frenar no ya he levantado el pie o sea que tú tranquilo mercado de transporte y me voy a salir mira tú te vas al single le das pones quitas deshabilitas todos los remolques que tienes ¿vale? todo le das guardar partida acuérdate guardado rápido le das guardado rápido te sales del juego te vas al virtual te vas a hacer la carga Palermo Roma y una vez que te hagas la carga Palermo Roma quédate en la empresa en la que vas a poner en Palermo para saber después dale enter y verás la carga tú mira Palermo Roma y verás que te pone el destino y una vez que agregues la carga como te lo he dicho como en serpiente primero el destino la carga después primero la salida la carga después el destino la carga y después lo último la carga que vas a llevar y después de eso digamos yo entro al single me quedo donde puse donde debo salir donde debo salir digamos ahorita puse una carga de Roma me pongo en la empresa de Roma si te pones en exomar por ejemplo vamos a decir la empresa que vayas a poner te pones en esa empresa vale con el single primero en el single guardas la partida te sales y creas la carga entonces pones Roma empresa tal destino tal empresa tal y te vas a la carga y pones por ejemplo no sé cualquier cosa das agregar carga vale guardar porque pone abajo guardar pone a la derecha guardar porque eso creo que no lo has hecho por eso es que no te sale abajo a la derecha te pone guardar entonces te das a guardar y una vez que guardas la carga entonces te sale en el single una vez que ya estás en el single coge la carga hace guardador rápido de nuevo y vuelves al multiplayer y ahí tienes la carga hecha no me hayas explicado eso de guardar eso se me ha olvidado lo siento eso ha sido error mío que te he escuchado eh claro de que no debería dado like a tu directo y tampoco al de pepe te dice tío no me sale el de pepe no digas el de pepe porque no quiero que te caga nada vale no quiero que digas no spames y tú sabes por qué ¿no? sí, sí, tranquilo rata no, spames no o sí que no digas su canal ven mi canal porque por los más malos rollos que la gente hace en mi hombre mejor más visitas más visitas no, pero tengo muchos dislikes más visitas más visitas y gente pronto estaré haciendo directos en facebook así que por el momento te voy a dejar la plataforma de youtube por un rato en un ladito aparcadito en la mierda y me voy a ir a facebook ya sabéis que en la descripción tenéis mi facebook ¿vale? el facebook de el tinus que sale ahí y ahí voy a poner todos los días directos no me escribe nadie a mí tampoco no, es que no no hay nadie viéndolo yo no tengo ni espectadores voy a mirar ah, mira ya ni ha escrito hola si querías algo ahí está ya, ya, ya a ti no se me le va si querías algo si no, aquí en urgencia ¿qué quiere decir esto de urgencia? eso es porque si quieres urgencia es para me quiere decir que la carga la quieres poner o más rápido o sea que la persona la necesita rápido si pones un 2 es que muy rápido o sea que la carga tiene que estar lista ya y tirar y no pararte ¿sabes? si la pones en 0 es normal ¿vale? que el cliente puede esperar si la pones en 1 pues si, pues no hay bien pensado ah, sí bueno vamos a ver un semáforo por aquí bueno, la gente quien quiera unirse a la ruta la encontré la encontré listo he hecho ya la tienes si, ya, ya has visto como funciona eso después se lo enseñaré pues ahora pero acabo de pillar una de ciclomotores pues ya sabes ahora puedes hacer ya una ruta al próximo vamos a informar a todas las personas que quieran y venirse y la hago yo con la carga con la carga del tren intenta comprarte el DLG que no está caro ya pedí hasta mucho pedí para todos la derecha de más y todas las personas vamos a ver qué dice el demáforo en rojo tío, que será lo más pesado que hay que no sé a lo que sintió uy, que se me cae el móvil tío, sería bueno que te dijera cuánto pesado es tío para así llevar la cosa más pesada lo más pesado es el tren este y otra cosa más que no me acuerdo el juego original es lo más pesado eso sí cuánto pesa 61 toneladas voy a buscar en internet las cargas de 32 el juego es esa ah, pero esto viene todo con el DLG no puedo radiadores arroz tendría que ser según yo hidrógeno sería un buen sitio así que esto que estoy llevando yo en Alemania y Ámsterdam esa Holanda es lo que van a permitir con la 1.35 Roma mixtumar hacia Prada y eso por poner no si Prada pero que no llevas las rotativas si llevas una carga especial esto es que llevas las rotativas ya pero porque llevo doble de remolque ah porque esto las rotativas dan dan mucho dan mucho la a ver tío cada vez que hago una ruta tengo que cargar tío tengo que aguardar y después me tratar si eso es un poco rollo pero bueno una vez que le coges el ritmo ahora va a venir lo guapo a que salto por los aires ahora entro un euro y yo la carga me voy al multicaller y aparece la carga a que se vea pero para buscar las cargas más pesadas sin que no sea el DLC vamos a ver vamos a ver el hidrógeno cuánto pesa 4 toneladas vamos a ver San Giovanni Tengo que ponerlo en español, tío Así entiendo más No sé qué idioma es ese La verdad no es inglés Pues chicos, nos vamos para Roma Si os queréis unir al ruteo Pues estaremos en Roma un ratito Y después Zarparemos para otro sitio Tienes que pegarte a la derecha, Pepe Ya, ya, pero Era para que salieras tú Tío, ¿qué será pesado aquí? Nada Tanques De combustible Explosivo, me llevo una ¿Cuánto peso la excavadora tiene? Mmm, no sé Era pesada Guau ¿Excavadora? 40 toneladas como mucho, ¿no, Pepe? Por hoy andará, sí Bueno, voy a ir hacia pescada Es que este Volvo Me parece que va a volcar En verdad Se inclina mucho, tío Hacia Carcotra No Sí Y voy a llevar Escavator ¿Cómo bebe este man macho? Ya la perdí Me cago en su Muere Eso 200 kilómetros, sí Pero quiero ver qué tan pesado ¿Cuánto queda para Roma? 647 Euro Vamos a bajar un poco el volumen de los altavoces Cuidado que por ahí viene uno Ahí Bajado un poco el alto del volumen Porque si no Vamos por encima del límite No, no está, tío Hice algo mal porque no salió Aquí está 24 toneladas Pero bueno, esta no creo que sea Quisiera esto de Digger 500 Voy a ver ¿Qué te pasa? Ya viene pendiente Pepe Agarrará un poco más el cambio Lo que el virtual este Tendrían que incluirlo ya en el juego ¿Sabes? Ya No encuentro nada, tío Que sea buen Y que sea pesado, tío Algo tremendo Porque no tienes el DLC De cargas pesadas Por eso es que Joder, tío No hay No, 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 no. Pero al menos ya para hacer rutas así es más fácil. Motocicleta. Ojo, motocicleta. Nunca había visto una carga de motocicleta. Ya son los 12 menos cuarto. Madre mía. Tanques de combustible. Pasa la hora volada. Ya te digo. Yo quiero saber que esto es de Digger 500 o Digger 1000, tío. Voy a ver, tío. Y guardar. Voy a ver qué es eso de Digger 500. ¿Te vienes o no, Dani? No, no, ya es tarde. Bueno, te voy a dormir. Tarde o temprano me van a llamar a pedir a dormir. ¿Van a ir al cole, no? Sí. Opla, qué saltito. Tío, ¿qué le pasa al YouTube? Yo me miro con negro, no puedo ver nada. Es bajadita, ¿eh? Ya ves. ¿Por qué? Me están escribiendo y no estoy viendo los comentarios en YouTube en el Streamlabs. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches, dice Alex García. Buenas noches, Alex García. Lo siento, no puedo ver los comentarios en el Streamlabs. En el programa que uso para grabar. No sé por qué no me sale. A ver, a ver a mostrar. Tío, es 10.500, no sé qué. Hola, Matías. No sé lo que me estás diciendo porque veo que te lo ha ocultado el Nightybot. Y yo lo puedo ver. Ah, hola, putos, dice. Ahora, ahora me está saliendo todo. Ahora me ha salido todo en el Streamlabs. No te preocupes, ¿vas a hacer alguna ruta más? Sí, vamos a hacer otra ruta. Vamos a pasar por Parermo. Vamos a dejar el tren y después quizás cogemos otro tren para ir a otro destino. Ahora cuando lleguemos allí veremos qué hacemos. Si quieres nos puedes esperar o en Roma o te podemos decir por dónde estamos. Y ahora cuando vea alguna gasolina me paro y saco el mapa. Ahora me toca hacerla, ¿vale? ¿Es para hacer la carga en el virtual? Sí, sí, puedes hacerla en el virtual. Si te coges una locomotive, pues llevarla a la misma que yo. A ver si Pepe sabe hacerla. Es muy fácil, Pepe. Ya, ya. Ahí ya, cuando ya has reído, ya sabes por qué. Son muchos relojes todavía. Y la última ya será la Ruta de la Muerte, que supongo que estará el turbete ahí esperándonos en Calais. No, estoy en Calais. ¿Dónde estás? Dusseldorf. Dusseldorf. Dos al daz. Dusseldorf. No había esperado o lo repito otra vez. Calla ya. Salón del automóvil. Dani, no murmures, que se escucha en el directo. Vale, mariquita. No, no, vamos a insultar tranquilo. Eso no, ni insulto. La verdad es que era porque he dicho mariquita, porque está en directo. Si no, no te hubiera dicho otra cosa. Y yo te dije rata porque estamos en directo también. Ni no te hubiera dicho el subterráneo siempre. El Chucky y el Dani, que es el piloto, se quieren mucho ellos dos. Ya se ve. En cuanto no estamos en directo, me vais a pelearos. Entonces, ¿a dónde podemos coincidir y destino de carga es en Roma? En Roma. Soy Dusseldorf. No, te está diciendo a ti. Calla ya. A ti está yendo a ti, hombre. La CPU va a todo trapo, tú. A ratos. Vais a venir, ¿no? Sí, pero vamos a Roma. Después hacemos otra ruta. Y ya por finalizado nos vamos con un viaje directo a Carais. No, a Dober. A Dober. Uf, se mete a casi un 5% la CPU, tú. ¿Y eso? No lo sé. Europa 3 o 2, Europa 2. 4 con 4, lo máximo que ha alcanzado. Pero, ¿a qué estás grabando? ¿A 1080? ¿Eh? ¿Estás a 1080 o 720? No, a 1080. Me parece que está a 1080, ¿eh? Dame un segundo, ¿eh? Me controlo. ¿Eh? ¿Aquí hay uno con la pintura? A 1080, ¿cómo se llama? Ponía un nombre raro. Pues sería algo... No, ya he visto hoy unos con la misma pintura. A ver, Alex García, si quieres, te paso ahora cuando vea una gasolinera. No sé si hemos pasado por alguna, ni me he dado cuenta, ni... Es que no... No sé ni si hemos pasado o no. Ahora te iré. Si nos quieres, coger en el camino. A ver... En la siguiente hay que parar, ¿eh? Va, y yo, porque estoy seco. Voy a llevar un poquito de pasta o de papel, papi? ¿Tú vas a estar en Roma, Dani? No. Y me lo sigue preguntando. Es que cuando ya vi... Ah, sí, que lo llaman y directamente te va a dar. Sí, hombre. Es diferente. No, no, voy a ir solo. Yo no. Están 15 años. Como el mismo Chucky aquí. Ya, vosotros se entiende. Soy más... Tenemos una vida por delante. No, tenemos una responsabilidad. No una vida por delante. La vida por delante la tenemos todos. Lo tiene hasta el gato. Tienes una responsabilidad. ¿Sabes, Chucky? Chucky pasa de ti como una... Chucky te va a parar una hostia si te veo a ver. La lengua. ¿No ves que se llevan como el perro y el gato? Sí, eso que estamos en directo. Si no estuvimos en directo, ya hubiera saltado todas las alarmas. Ya ves. Bueno, ya empieza. Ya empieza, ya empieza. Ya empieza la sirena a sonar. Durante silencio, ¿eh? Tío, ¿dónde están? ¿Lleando a Roma? Estamos, pues queda 404 kilómetros. No queda muy poco. No queda mucho. ¿Por dónde estarán entonces? Las siguientes gasolineras se paran. Es que no sé por qué al lado de Roma van a venir. Es el problema. No, hay dos lados para llegar a Roma. Aquí... Tengo que buscar esa carretera donde estás, que ahí... Todos los caminos conducen a Roma. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Europa 2. Menos mal que tengo la mini pantallita. Se me ha apagado el principal, tío. Yo no sé qué le pasa. Si nos conectamos en 2, raramente nos conectamos en servidor 3 o 1. A lo mejor si hay un evento especial, pues sí. En servidor 5 también tiene más de poco. Bueno, servidor 5 es la última vez que hubo coches de policía o etcétera, etcétera. Pero siempre nos conectamos en servidor 2. Lo raro es que el señor X no haya entrado por aquí a decir 1 hora. Que tarde o temprano estará por venir. ¿Tinus? ¿Por qué carretera estaba? ¿Por la A3? Creo que había visto. Mira, tú te vas a ETS2. Mapa. Ah, es cierto. Siempre me me olvida que estaban ahí en el mapa, tío. Y ahí pones el TINUS y me vas a... Vamos, mapa traffic. ETS2. ETS2. Ahí me sigueras. ETS2 map. Este se mueve bastante. Y de los ProMods, ¿cuánto cuesta? Bueno, depende del Mod. Un euro. Yo pago 78 céntimos cada vez. Y un dólar. Es un dólar. Sí, 70 céntimos o algo así. Y... ¡Fabi! ¡Burraparda! ¿Se can de el suscribir? Pues no me ha llegado nada ahora. Están cerca de Taranto, que sería Terni. Ya sabéis, gente. No me cargas más, tío. No me cargas. Lo hacemos todos los días directos. Bueno, todos los días. Esta semana ha estado un poco calma. Pero lo hacemos así siempre. Todos los días por la tarde directos. Y quizás más adelante no se sabe. Se puede sortear algo. Pero no voy a decir nada. Suscríbete a los siguientes días. Llegará una PlayStation 25 a tu casa. ¡Calla! Uy, que me he ido por los cerros de V, da yo. Paramos aquí, ¿no? Sí, hay una gasolinera, ¿eh? Habrá que llenar el tanque, porque... El más no creas con que trae mucho depósito. Y chupa que no veas. Hombre, todavía tengo medio depósito, pero... Creo que me he metido por mal sitio. Sí, sí. Vete a la derecha. Sí, sí, no, no. Es que... Ahora mismo estás despistadito tú, ¿eh? Sí, no. Es que estaba pensando yo en otras cosas. Ay, ay, ay. Que monto donde no tengo que montar. No cargan en el trucker's map, tío. Va, pensando en... Eh... Espera. No hay más patinos. Espera. Si aquí hago un goto aún así con la carga y aparezco ahí en tu cara. Ahí. Al final te vienes, ¿eh? A 1.53. Depende, depende. No tardan en llamarme a las dos. Pero ¿por qué no das la vuelta? Muy fácil. No, ya... Ya... Hay una segunda gasolinera, creo que... Alarga más. Pero desengancha la chuchu y entra de culo. Vale. Estamos... Espera un momento, Pepe. Estamos justamente en la A2. Si te haces un goto en el single, nos puedes... Dame un segundo. Vos seguís metiendo. Vamos a ver. La A2 está aquí. Te buscan una asignada antes del lado aquí. Buenas, Jesús Lozada. Bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Esu. Isus. Isus. Pues estamos ahí. Isus. Anda, no te... No te hagas el americano, que no sea el americano. Qué malo soy. A que te pido. Vale. Al lado de la A2... Hay dos, bueno. Hay dos de estas. Primero está la A30... La A30, A2... Ah, es la señal que me la llevo. Pues me la llevo. Deberían hacer en esta gasolina, ahora lo hago comprar. Aquí. Ya sabéis que tenéis el Discord en el... En el... En el... Se está escuchando de tu móvil, ¿no? Claro, no se está escuchando. Tenéis el Discord, podéis entrar, que es público. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y tenéis el Discord, está abierto para todo el mundo y... Bueno, no cuesta nada. Buenas, Windacer, bienvenido. Ah, pues sí, voy a tener que hacer eso. Voy a tener que hacer eso. Tartar, carguita. Suelta la carga y entra de culo, de morro. Luego das la vuelta. Me pongo así porque estoy estorbando. Y él está. ¿Eh? Ya me ha pegado a algún lado. Ya sabes que... ¿Dónde me pegas? ¿Dónde me pegas que me estás pegando? ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ya te quehacé! Aquí voy a cargar gasolina. Espero que no venga ninguno a... No tengo nada que pasar porque... Si te aparezco en frente tuyo no es mi culpa. No, vas a padecer en la carga porque yo no estoy al lado de... Yo estoy llenando combustible. Yo... ¡Ostras, tú! ¿Cómo quedé yo ahora? Espera, espera. No me carga el multi. ¿Cómo que no te carga? Ahora voy a iniciar el multi y... Espérate, espérate. Espérate que no... No, estoy en a ti. Joder. Estoy en el mot peuple. ¡Es una presión! Bien... Un paso por eso. No, ahora hay el指.. Espérate. Pues ahora hay los frenos de aire. Tin... Sin un pecho. No se los sentimiento... Ahora voy por la carga. Sí, el BIMG. ¿Quién es del disco? Es un amigo. Es el que me ha hecho el BAN del canal. ¿El BAN? ¿Lo baniaste? No, es un BAN. Es un... Ya sé, ya sé, ya sé lo que quiere decir. Muy bien. ¿Para qué me meto el disco? ¿Para qué me meto el disco? Para hablar. Vale, pues... te esperamos, Dani. Estamos aquí parados en una orillita. Que pueda pasar por el mundo. El Pepe está ahí con el doble. Espera a ver. Es que el doble parece que no, pero me ocupa, ¿eh? Sí. Mira detrás tuyo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bravo, si eres un crack, tío! No ha aparecido en otro lado, ¿verdad? Si es que eres un crack. Tío, es que estamos... es que estamos... Vale, escucha. Tú tienes aquí... a ver si tienes alguna salida. Eh... no, no hay salida. Pues voy a echar más pa'lante. A ver si hay un... No creo, porque aquí están estos... Atravesemos la barrera, tío. ¿Cómo vas a atravesar? Si no... no se puede. Tendrás que ir hasta el final. O sea, no me piñe que me está poniendo nada contra él. Ah, tengo que volver al single, ¿verdad? Sí. Me cago en el... Chucky. Me lo comí a un perro. El Chucky está en Duchenlord. ¿Eh? Sí. Cuando le hablo yo, se queda callado. Y cuando le habla el... Ahí habla. Bueno, aquí pongo otra vez el mapa, ¿vale? Estamos en esta casa. Pero no tengo el juego y sus 20. Ya, ya. ¿Dónde estamos? A ver si te pillo esto. A ver si te pillo esto. Estamos en Nápoles, ya. Estaría guay para tu canal, ¿eh? Estaría bastante guay. Y... solo te cuesta 5€. 5€ te cuesta... Solo cuesta... solo cuesta 4€... 4€ 99 o algo así. 98. El DLC de base, ¿vale? Y después tú le puedes ir aumentando los mapas. Pero los mapas... Al máximo... Los mapas los compras en Instant Gaming, que está mucho más barato. Conocerás Instant Gaming, me imagino. Al máximo te suelen 60€ todos los DLC, esto. Sí. Y si no tienes packs, que viene todo. O sea, viene todo, 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 todo. Por eso vi. Ah, sí. Me sale aquí. Se me agudió la mente al pasarme por este lado. Vale. Pero no se quita esto, ¿o? Ah, sí, se quita. Vale, vale, vale. Cada vez que lanzo el camión, tío, me hago daño. Sí, me sale en la pantallita pequeña. Estamos en un DLC. Mira, ahora te digo cuáles son los DLC. Italia viene por defecto Milán y algo más, ¿vale? ¿Vale? Pero toda esta parte de la bota no es del EF. Toda esta parte de la bota es del EF. Eh... Esta parte de aquí... Bueno. Esta parte de aquí es del EF. Eh... las pinturas, que cuando vienen las ofertas, pues las ponen a 49 céntimos. ¿Vale? Entonces... En navidades, por ejemplo, los... los días de estos de saldos... no sé cómo le dicen, ¿verdad? Eh... que rebajan todo. Pues ahí... ahí es cuando... ahí es cuando... bajan más el precio. Sobre todo los DLC. Eh... a lo mejor el nuevo DLC nunca te va a bajar de precio, si está claro. Pero... eh... los antiguos mapas sí... todos bajan... el precio. En vez de cuesta 6 euros, te cuesta 4 euros y pico. Y... mira, aquí no tenemos. Vale. Pues Pepe, puede ir tirando. La otra la tienes tú. Ah, vale. Espera. Pepe, Pepe está haciendo un doble remolque. Me da aquí. Vamos a ver que bloqueo yo. Vamos a ver que lo circulo rojo. ¿Qué ha pasado? Vale. Ya está. Steam offline. Ha caído Steam ahora mismo. Si, ha caído Steam. No, pero está cayendo. Está teniendo problemas. Es que veo ver al Tino con el remolque vacío. El Tino es con el remolque vacío. Si, no puedo ver el tren. Es... 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 y el cuarto ya creo que es un año y después de un año permanente permanente o por ejemplo mañana voy a seguir baneado yo pero si tú por ejemplo si no ponte en posición dani porque si viene uno y quiere pasar si por ejemplo creo que estaba diciendo si te comportas bien haces tus rutas y eso tranquilo que no te banean para nada bueno con el tiempo imagino que todos hemos aprendido hay gente aquí hay gente que juega con el teclado con el teclado juega por ejemplo dani mira ahora voy a hacer una imagen mira dónde está dani mira cómo conduce mira como el movimiento del movimiento es yo ahora no estoy mirando para adelante por eso me voy de lado a lado pero es lo sabe llevar te banean los administradores hay 20 administradores de todos los países vale hay españa hay un español hay portugueses y franceses hay turcos allí de todos los países después tienes el fórum de preguntas y respuestas y tú puedes también por ejemplo grabar vale puedes hacer un fun y momentos grabar y al mismo tiempo reportar recortas como por ejemplo hago yo si tú vas a mi canal secundario que es el canal de los reportes pues ahí yo por ejemplo gente que me está haciendo que me viene me choca de frente y tal pues todo eso yo lo después lo grabó en el directo que estoy haciendo o lo grabó por ejemplo cuando voy solo y lo subo a ese canal y tardan dos o tres semanas en contestarse y banean yo por ejemplo mi último baneo fue una persona y la banean permanentemente por usar un mod es un mod que se llama trainer que se te traspasa y te destroza el camión te saca volando y todo no y lo dije sí además dani estaba delante mía que dani lo paró dani lo paró con el coche para que yo lo pudiera grabar y fue en un directo y lo reporte me aceptaron el baneo y estaban baneado permanentemente ahora tiene que comprar el juego otra vez y ahora claro tiene que comprar el juego porque con ese mod ya no puede con ese baneo permanente ya es imposible imposible que acepten abrirte la cuenta a lo mejor te la abren pero dentro de dos o tres años 50 si hay algún moderador simpático y honesto dice bueno voy a voy a quitarle el van a esta persona porque ya lleva años vale y que me paso lo siento los de atrás y en la 1.35 va a estar muy chulo porque van a poner una isla gratis los que tienen el dlc de italia que es terdeña una isla del mapa que está a la parte izquierda una isla pequeña tendrá tres empresas y tres ciudades que diga tres ciudades y estará gratis eso va a estar bonito yo imagino que el día que pongan la 1.35 van a ir todos para allá todos los que tengan el dlc de italia van a ir para allá pero eso es eso como yo te digo tú te compras un pack de estos que mi amiga se compró un pack y tiene todo tiene las banderitas tiene físicas del camión tiene dos o tres mapas que le han venido y nada más que después tendrá que comprar pues el mapa de italia sabes bien terry caro ya se compró un pack y tiene todo tiene el pack el pack de todo el pack de todos y nos entendemos el pack el pack no el pack de hospitales eso ya está a su disposición si ya lo quiere meter que lo mete como vas pepe con ese doble remolque sufriendo aquí con este elemento que no puede ni con las faldillas después me tienes que enseñar a lo del doble remolque para llevar a carga eso que ha sido ha sido el reloj que está perdido lo tengo perdido no lo encuentro porque está en una de esas cajas con todos los todos los trastos de bol y papel y todo eso estamos por ahí ojo un español español adiós 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 que te vaya bien y está lloviendo y en la 135 van a poner el piloto automático al mercedes que el volante se va a mover solo solo si tiene volante solo los que tengan volante claro y solo los mercedes silencio incómodo por qué por qué silencio incómodo estamos muy callados o qué cuidado ah sí que la de si querés comienzo a gritar ahí con Chucky y nos quedamos ahhh el Chucky que está diciendo no 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 le no le ah ya 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 si antes había un silencio parecía un funeral se ha matado Paco Nápoles ahora te diré si hemos pasado por Nápoles estamos pasando pasando por Casino el Casino de toda la vida de ahora viva España viva España viva Mallorca viva México ALB vamos a decir la palabra estamos pasando por Casino y voy a pararme yo seguir vosotros y yo y yo por lado si o no se donde tienen que ir a Casino tienen que ir va no no siguen recto recto si hemos pasado que hemos pasado napolés que que descargas ahí o que si Roma no no dirección Roma eh te cuesta acelerar el camión no 18 toneladas de papel de oficina pues la mía son 61 eh no te quejas 39 toneladas llevo de ladrillos pero bueno si le pongo el mod que tenía son 100 100 100 toneladas había antes que eran 499 toneladas hola breve hola breve veías como el camión se hundía para dentro es que no podía no se que más eh esa cantidad abuelete 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 te dice poyeta abuelete 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 mira el otro como arrea vamos dirección Roma y ahora vamos a pillar otra carga metí 110 y de ir el camión a lo que va ahora ahora miraremos donde vamos a ir tu juegas con volante bien yo juego con volante yo tengo un G29 Arielle me ve descubrir la gasolinera abuelete habéis seguido todo recto no? no os habéis metido a la derecha yo de momento estoy siguiendo todo recto si si ahora veo pasar uno y lleva que lleva este a ver este lleva un tractor imagino si un tractor de esos Me voy, adiós Bueno, venga, nos vemos pronto Vi tu directo Tu último directo, ha estado chulo Lo que... Vi la notificación El directo no iba... Dice el propietario Ha retirado este directo Copyright Cuando hace copyright Te lo quitáis tú Automáticamente No, pero después hizo otro directo y sí que lo vi Bueno, lo vi después Cuando me había salido la notificación Qué pesado el Nightbot Ah, se te fastidió Ah, vale, vale Pero ¿a cuánto vas? Yo he pasado la gasolinera, eh 89 Mi madre, si voy a 115 Pues nada, acelera No, no, no Menos mal que he levantado Bajarle a 70 Bajarle a... A... A 50, eh Hay un peaje aquí Así que aquí no van al carro Ah, vale, vale, vale Además tenemos peaje En la carrera Operarme ahí en el peaje Y ahora llego yo Porque esto... Esto pesa, eh ¿Qué haces, chico? Tengo un poquito de recto Sale, García Si te quieres unir al Discord Ahí lo tienes puesto, ¿vale? Y... Que el pesado del Nightbot Te lo meta ahí Pero... ¿Tú qué tiras? ¿De frente o la derecha? Yo he seguido todo recto Yo voy por la A1 ahora Yo no sé por dónde se habéis metido vosotros O por eso... La pregunta es aquí seguir recto Aquí no vamos a parar Yo más para ti Sí, sí, sí ¿Dónde? Porque me queda 61 kilómetros No sé si... Roma, Firenze Ahí me hay un peaje Sí, empezamos a un poco Un pelín más adelante Bueno, por los dos lados se puede ir Para llegar a Roma Por los dos lados Gracias Vamos por el izquierdo Vamos a ver Por la izquierda Por así de... Eso hace mucho tiempo que lo escribí Lo tengo que borrar Voy a este canal para que siga creciendo Apoya, ¿no? Apoya Anima, tenía que haber puesto Anima a este canal Y después a la derecha ¿Os habéis metido a la derecha? Izquierda No, izquierda La misma cosa La misma cosa Mira, vos escribís Apoya el canal Y anima y botínos Deberías de escribir Arriga España Te lo puedes configurar Para que diga eso ¿Dónde está? ¿Dónde habéis ido vosotros? Ah, dirección Roma Por la izquierda Vale, pues ahora nos vemos en Roma Ahora después hago un F7 Y... Hoy voy a dejar la carga Porque la tengo para la empresa Si pones la Siri a leer Arriba España ¿Cómo lo dirías? Arriba España ¿Queréis que la ponga? Venga, va Y que alguien lo diga Lo ponga Vale, vean Ahí pone España A ver qué dice O Álex García Uno de los dos Yo ya lo pongo Espérate No escribas Ahora Arriba España Con signos de admiración Pero no habléis En ese momento no habléis Para que se escuche Vale Ya Ya está No, eso no Eso sí que no Por favor Te voy a romper un poquito No, no pasa nada Es que te vuelve loco Empieza No, no pasa nada Hola El Pepe haciendo de las suyas Por la izquierda Daniel Para hacer eso Yo me meto por aquí Alguien que tengo detrás A ver Hostia Que hostia Que hostia Que hostia Me acabo de meter Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a meter El hotel Voy a dejar la empresa La carga La empresa Que diga Hola Soy un robot ¿Dónde está el taller? Aquí a la derecha Yo voy al taller Yo voy al hotel Uy Vale, vale Un robot Lo que pasa es que no sé Si coger en el taller Voy a llevar F7 Con esta envergadura Uy ¿Dónde se entra por el taller? Aquí Espérate El Nightbook pone Bienvenido a mi canal Y la Siri dice Bienvenido a mi canal Madre mía Cojo de churro A ver Vamos a reparar Voy yo detrás Ah, vale Ah, vale Vale, estamos llegando al destino Y ahora tengo la carga Como dice la Siri Cuando dice Ay, guau Vale, perdón Dani, no te diviertas A escribirme Porque me petas Los oídos El BIM dice Me voy Bueno, yo hoy me voy Me gustan los hombres maduritos ¿Qué has hecho ya? A ver ¿Qué has hecho ya? ¿Qué ha pasado, Pepe? ¿Dónde está la empresa? Ah, sería Excomar Oye, estoy en el taller El que se ha desaparecido Ha sido Dani Sí, yo me voy ya Al final no me voy Saludos Vamos a quitar la carga Esto es demasiado pesado Me lo dices O me lo cuentas Bien, vale Eso ahí Ahora vamos a gestor de remolques Y quitamos el remolque Descartamos Fuera Me han vuelto al garaje Y ahora tengo el camioncito Solo ¿Ves? Anda, si esto no tiene las banderitas Con retraso Encima me dice con retraso Vale Uy, uy Vale, pues voy a hacer Un Una carga Así rapidita A ver Nos podríamos ir A ver Ajá Ahí Nariz de Roma ¿A dónde? A Ancona No, es muy Es muy Es muy ¿Dónde está la de Made in Spain? No, está No, no, no Ya sale ahí Vale, vale Esto también da Lag Los flaps Flaps, flaps Vale, ya sé a dónde Nos vamos a ir Uy, 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 uy Nos vamos a ir hasta Quitamos este punto Y serían 406 kilómetros Vale No es mucho Está bien 406 kilómetros Y después ya estamos En la carretera Bueno, vamos a ir hasta De 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 Roma Hasta Y De donde De Roma De Perdón si vais a ver Todo oscuro ahora Porque De Roma ¿Dónde dices tú? A Livorno Espera, o sea que no lo tengo Napoli Roma 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 Todo Roma Sí, pero Livorno ¿Lo tengo? Lo que no he visto es una cosa Voy a mirarla ahora Palermo No, para abajo Verona Ancona Tiene que Dalibor ¿No? Vamos en cinco minutos Pero Estamos en el directo ¿Vale? Por si queréis preguntar algo A ver si en WorldTracks Aunque sea limitado Me sale algo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Monit Sinsbrug Niza Milán Turín Livorno Mira Tengo uno para Livorno Cargo Trash 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 Por detrás Vale Ahora te diré El nombre de la empresa De destino La mía es Cargo Trash Ya te lo digo yo A ver Tengo que ir a A cuatro kilómetros Vista al frente Y llevo un mantocho A ver Espérate Que giramos por aquí Mucho puntito azul Por aquí Yo no sé Tanto puntito azul Pisa Pisa Lo que quieras Que de la mente No vas a pasar O sea que Y pronto Trademos el The Forest Al canal Otra vez de nuevo Seguiremos con las series Y What the fuck Vale Me ha enviado Al sitio Donde estaba Vale Pues tendría que hacerme un goto A ver Donde tengo Que Donde Donde entro Eso es que no me gusta Entrar en el single player Porque es que me envía directamente al destino Donde está la Ya que estoy Entonces ahora sí Ahora vamos a colocar Roma Roma Donde está Oye yo que hago Bruselas Estaba en Dusseldorf Eso Eso ¿Qué pasa aquí? Vamos a Hacer Turro que la es Vamos a llevar El tren Yo me voy con coches Ya está Ya está guardado este Vale Vamos a salir De la empresa Vale Excomar Empresa Excomar Y vamos a llegar Y vamos a llegar a la empresa De Livorno Y después ya hacemos La carretera de la muerte ¿Donde dices tú La empresa ¿Qué? La empresa Excomar Yo estoy en Ah bueno En Lisboa Pues espero Luis Vale 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 Salimos de Excomar Y vamos a la empresa De Livorno En Marmo S.P.A Marmo Uuuuuh ¿Dónde vas? Vamos a ver este ¿Dónde venís? ¿Dónde venís? ¿Por favor? Eh ¿Qué dices, bebé? ¿Cuándo venís vosotros? Eh Después nos vamos a Directo Un viaje directo Ahora lo estás Ya, pero ¿Por dónde vas? De Roma A Livorno Vale Roma Excomar Ah, está cerca ahí Sí Yo me voy para Para Dover, ¿no? A Livorno Y nos vamos ¿Cómo era la empresa Que me he dicho? Marmo Aquí Vale Y hacemos Un Locomotiv ¿Cómo te gustan Las locomotoras Tanto? Ya ves Me voy aquí A Guardar Vale Vale, vale, vale Vale Ya podemos entrar Al neuro Esto me voy a quitar Ya te digo Que esta 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 ruta Va a ser un poco Difícil ¿Eh? En Dover Em Cambiar el camión A com ¿Ré algo A moda? ¿No ves En Dover ? Ah ¿No ves En Dover ? ¿No ves ? ¿No ves ? ¿No ves ? ¿No ves ? Seguimos dos, como siempre. Pero no estás en Roma. ¿Y? ¿Estoy en Roma? Yo estoy en Roma. No, yo estoy entrando. Es que he ido a hacer la carga con la locomotive. Ya, ya, ya. Vamos a parar un momento motor, que si no gasta. Marlo, Marmo. Marmo. Se llama Marlo. No entiendo, vean. A ver, ¿dónde está Liborno? Para arriba, para arriba, para arriba. 300 y... A ver. Cargo atrás, CNP. Vale, pues ya me sale el camión aquí. Marmo, ¿dónde está Marmo, tío? Eh, en Liborno, es la empresa. Sí, sí, pero ¿dónde está? Que estoy buscándole, no... No me sale Marmo. Es como huerta esto, tío. Como no sea esta que está aquí al lado del CNP, lo último de Liborno. No, es más arriba de Liborno. O sea, no se ve, es como entras y hay un círculo. Vale, ahora ya voy a coger la carga. Entras. Alejandro, dime si eres... ¿Cómo se llama? Álex García. ¿Qué pasa aquí ahora? Hostia, qué... ¿Que no puedo escribir yo ahora o qué? ¿Por qué te han quiqueado? ¿Por qué te han quiqueado? No me han quiqueado. Si te estoy viendo a ti. Aquí tengo la carga. Ah, vale, dale a F9. Ahora sí. What the fuck? What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Mira la carga, tío. ¿Dónde estás? ¿Pero qué ha pasado con la carga? No sé. No ha parecido así. ¡Ay, la leche! Voy a hacer un F7. Si la carga ya... Mira, cien por cien. Cien por cien. Y esta carga no sirve para nada. Voy a ir a... 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 Un F7 porque así no... Bueno, yo voy para Múnich. Nosotros para Dios, no. Digo Múnich y Manchester. Con la tontería llevamos una hora y media pasada, eh. Sí, una... Sí, una horita. Tú más. Sí, eso nos vemos en Dover, ¿no? Vale, he tenido que hacer... Sí, después nos vemos en Dover. Tengo que hacer F7 porque tenía la... La carga... Eh... Es volcada. Volcada no lo siguiente. De lado. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo, pero bien... Pero bien dormido. Ya ves. Joder, macho. Me da golpe, me cae. Tu padre. Eh... Curbo. La lengua. ¿Qué te he dicho? Anda, mira. Que no te silencio, eh. Te lo digo. TPE, ETS2, el perra. Alejandrillo, 52. Sí, dile que estoy... Que he hecho una F7 porque... No sé si me sale a mí. A ver... Ahí va. Un... F7. Al 7. Espera un momento por el Tinus que ha hecho un F7. Estáis en Exomar, ¿no? Sí, sí. Yo no me he movido de aquí. Vale, vale, vale. Exomar. Guardando. Madre mía, con la guardadera. Uf. A ver. Join. Mira que de autoguardados. Bueno... Bueno... ¿Cuántos autoguardados hay aquí, tú? Vamos a borrar la mitad porque si no... Pues... O soy yo, es que Roma lo han... Lo han decorado un poquito. Porque esto antes no estaba, eh. Eh... No sé. Lo veo más... Más moderno, con más fábricas y todo esto. Fábricas que imagino que en la 1.35 estarán disponibles. Eh... Pues seguro. Hay... Hay edificios nuevos. Bueno, nuevos. Así... Envejecidos, abandonados... Muy guapo. Sí, 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 sí. Y alguna empresa nueva sacarán fijo. Uy, qué lagazo. Vaya. Vale, pues voy para allá para vosotros. ¿En qué radio estás? ¿Tú lo escuchas a él? No sé quién habla ahora. Madre mía, estoy en menos de 50 FPS. ¿Pero por qué? Es que... A mí me ha dado un lagazo que no veas. Yo ahora mismo no llevo la... No, no. Vale, gente. Pues mira, estamos aquí en Roma. Si quiera venirse con nosotros, os podéis unir a la ruta. A ver cómo estoy cambiando de guapo. Eh... Los dislikes vienen porque hay gente que le gusta... Cuatro michelines, mira, mira. García. Se aburre, no tiene vida. Qué guapo. Vida social. No tiene que... Mira que escapes, tío. Ahí viene el Tinos. Ahí viene el Tinos. Ahí viene el Tinos. Ahora, ya he tocado. Ya la he liado. Es que cuando no, pone a dormir la carga... No, no... Te hubiera salido más cuenta a dar la vuelta dentro de la empresa, eh. No, sí. Sí. Sí, no. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Mira, mira, te está dejando sitio a él. Vamos a hacer unas fotillos. Acabo de entrar a no hacer nada. Hay hambre. Yo soy muy malo para hacer fotos, pero bueno. A ver el camión, él lleva un Scania. Está guapo, eh. Hola. ¿Y eso? Vale, pues vámonos ya. ¿Pero qué pasa aquí ahora? ¿Que no puedo...? ¿No puede salir? Que no, se me ha quedado en la cámara cero, tío. ¿Qué pasa? Vale, dale... Espera. A ver, ¿se te queda bloqueado? Sí, se me ha quedado ahora. Vale, ya está. Tenemos luces que si no nos quiquean, eh. Ok, giramos... A mí no me sale el mensaje, eh. Porque le has dado el F9, ¿no? No. A ver. A ver ahora. Lo voy sin luces. Lo voy sin luces. Ahora lo he puesto porque ese, no sé... El Chesvinco este... Hola. 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 Voy a poner la del 19, ¿no? Sí. Vamos, muévete. Uh. No, ya. Es que estoy poniendo la radio. Ahora. Buenas, buenas. Ahí va. Ahí va el Chesvinco. Y sin luces porque veo. Vamos. No, lleva luces. Perdona por haberte dejado ahí en la redonda, pero es que... Hoy con unos cuantos kilos. Vamos, España. España, sí. No tengo... No tengo el micro. Ah, vale, vale, vale. Pero me escuchan, ¿no? Me escuchan, ¿no? Ah, no, no pasa nada por lo de la rotunda. No pasa nada por lo de la rotunda. Vale, vale. Habéis salido para la derecha, ¿no? Eh... Sí, escucha, escucha. ¿Quién me está hablando? Que no he visto que es un hombre. Vale, vale. Perfetto. Vale, vale. Esto estoy buscando una gasolina urgente. Me quedan 70 litros. Uh-huh. Bueno... Bueno... Pues... Creo que va a ser... Puede mirar a ver si. Puede mirar a ver si. Creo que no, eh. Sí hay una un poco más adelante del peaje. Ah, vale, ya sí. Ya sé. Pasa que 70 litros va a andar un poco corto, eh. Sí. ¿Por qué no te has metido? Por aquí, ¿y? ¿Y este no hay salido o qué? Sí. Sí. Uy, que lag lleva... Porque estará viendo el directo, seguro. Eso pasa cuando no se ve. Quita rotativas que llevas lag. Perdonad, perdonad. No, no. Si pasa nada. No pasa nada. Pero es que la rotativa... Eso da un poco de lag. No sé por qué. No pasa nada. Porque es que pedirá mucho, ¿no? A lo mejor. No sé qué pin lleva. Si ahora te hago una... Si te pongo una rotativa... Pepe te va a... A dormir, eh. Eh... Pues anda más o menos como yo el Alejandrillo, eh. No sé por qué tiene... Tiene 58 de pin. ¿Y yo? No, tú lo tienes bajo. 25. Ah, ya ven. Bueno, sí. Va a 23, 25, 23. Así siempre. 27 ahora mismo. Pero bueno, tampoco... El problema cuando se dispara 90 o 100 es cuando empieza a dar lag. Pero eso ya es cuando hay mucha gente. Aquí hay una gasolina de la señora. Ahora. Vale, vale, vale. Lo echemos aquí ahora. Lo echemos aquí ahora. ¿Cómo corréis, eh? Con la... Con la... Con la... Con la 12 y 37. Sí. Parando... ¿Veis la va a repostar, Pepe? Yo de momento no. No. Espera, espera. No, yo voy a seguir directo que no me quiero atascar. Ah, pero puedo pasar también por aquí. Uh, hola. También puedo pasar por aquí. Esta gasolinera, ves, está bastante bien hecha. Porque tiene dos sentidos. Dos salidas que puede... Especate directamente a repostar. En cambio, las otras están cerradas. Dos tanques de gasoil. 9.756 kilómetros. ¿Dos tanques de gasoil? Dos tanques. A ver... ¿Qué traemos o qué? No, creo que el Scania puede, eh. Ah, bueno. Sí, sí, el Scania puede. Lleva... Lleva un eje sencillo. Lleva a 1.400 litros. Sí, el Scania... Tiene para dar y... Sí, pero el de un eje solo. Pero... Pero chupa demasiado el Scania. El Scania está guapo porque tiene fuego, porque es rápido, pero... Consume mucho, consume mucho. No sé si me ha escuchado. No sé si me ha escuchado. Pero no es la chica, eh. 89.5, va. Casi nada. 90 litros a los 100. ¿Vosotros utilizáis el retarde? Eso es lo peor que podéis hacer porque el camión se te va de lado a lado. Yo uso el freno de motor. Sí. Si tú usas el retarde, si vas a hacer una curva, no más vale que lo quites porque... Si no, el camión se te va... 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 Hombre, hay que utilizar el retarde cuando hay que utilizarlo y el freno de motor cuando hay que utilizarlo. Yo prefiero utilizar el freno motor en una curva. ¿Me entiendes? Antes que un retarde, porque el retarde como te descuide y empieza a bachear, te vas a hacer la tijera seguro. Eso sí, ¿verdad? El retarde que hay que traerlo manual. Bueno, el manual lo tengo yo. Lo que pasa es que se ponen automático cuando... Cuando le metes el control de velocidad. Vamos, le pones el piloto automático. Sí. Ahí se activa solo. Se activa cuando tiene que... Si el retarde... En vida real, como te descuide y no sepa utilizarlo en condiciones, escalonas las ejes del diferenciar. Sí. Las ruedas enteras las haces pedazos, las escalonas. No hay nada como el freno motor. No, tienes que darle a la X, si no te escucha. Pero bueno, imagino que te escucharás por el directo. No hay nada como el freno motor. Que trabaje el motor. Claro. El motor tiene que tirar y frenar. Las dos funciones. No hay nada como el control fricero. El eléctrico y el motor, el freno de motor, es lo que vale. El freno de P como usas, si fuese estos realistas, saldríamos más de uno ardiendo. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Eso ha pasado muchas veces. Te lo digo, tío. Y sobre todo, cuando vas a llevar muchos kilos y llegas y apuras alguna frenada en alguna redonda que vienen todos tres y tienes que frenar. Pues lleves muchos kilos en la vida real, ya ves. Haces discos. Con la radio del Euro. Y vaya si humea, eh, los discos. El 19, sí. El 19. ¿Dónde estás tú? En breve. Ya con los otros. Para... Lo ver. Ah, vale. Pero nosotros estamos en dirección para el Livorno. Bueno, yo me voy a juntar con Durgo ahí. Nos esperamos. Sí. ¿Puedo hacer alguna pregunta por el tema de los conductores en el juego? Por qué se acaban a partir de 258? Durgo, caña, caña, caña. Espera. Eh... Uy, que me quiquean casi. Eh... No he escuchado bien la pregunta. No he escuchado bien la pregunta. ¿Puedes repetirme? ¿Puedes repetirme? Sí, vamos a ver. Que digo en el tema de los conductores del juego. Que por qué se termina un momento que se agotan y hay más camiones que deben de tener su chofe y no podemos tenerlo porque no hay más en el juego. Ah, eso no lo sé. Eso no lo sé. Ahora sí que me he perdido yo. Yo también. ¿Hay alguna manera de conseguir más? ¿Hay alguna manera de conseguir más? Ah, no sé a que te chetes el... Vale, ya sé. ¿Tú lo que quieres es tener más empleados, no? Tienes más empleados, ¿no? Tienes más empleados, ¿no? Tienes más empleados, ¿no? Y ganó por... no sé si por año, diez mil, no sé si por año o por mes, creo que por mes, diez mil y pico, entonces yo me dejé algún perfil, y me lo puse en la carpeta de perfiles, encima tienes todos los garajes comprados, todo, 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 tienes todos los camiones desbloqueados, niveles, etcétera. Si todo eso lo tengo yo, que lo he conseguido desde el pico, si todo eso lo tengo, un momento cuando llega, no sé si son 275 o 258, no sé, el número de empleados que te deja, y todavía tienes, a lo mejor puedes juntar en todos los garajes, 400 camiones, Ah, pues eso no sé, eso será un buque, aguantar 400, eso será cosa del Euro Truck, que quizás no lo han puesto, imagino que la 135, aumentarán más, darán más, pero por el momento, por lo que sé, como tú dices, como tienes 400 y pico de camiones, Si tienes tanto de empleados, el límite de empleados, que son 200 y pico, pues imagino que así no hasta ahí, uy, que la... Vale, veis, quedamos en el puerto... En el puerto de Dove. Ah, vale, vale. El puerto de Dove. A mí me quedan menos de 50 kilómetros. Aparte de la isla con las tres ciudades, esperemos que nos sorprendan con algo. Sí, en verdad, van a poner bastantes cosas guapas, que puedes comprar tu propio garaje directamente, y aparte de eso, te dan una pintura de edad, tiene la isla con las tres ciudades, van a incluir carreteras en sitios donde... Creo que es la parte de Alemania, si no me equivoco, y un par de cositas más. Detalles que están bastante chulos, copiar el camión en un camión de una marca, reunimos ajustes, eso va a estar bastante bien. Yo creo que la junta que tiene el escala y se pueden poner en un man. Si lo que hace falta es que saquen el mapa de España, Portugal, y saquen los modelos antiguos de los... Borbo, Dab, Ibeco, todo eso. Que sean modelos, dos modelos anteriores, tampoco te estoy pidiendo de los primeros modelos de... Yo tengo que descargar aquí, eh. Pero yo creo que... Vale, vale, vale. Con personas que tienen... El 90% de... El 90% de... De posibilidades y de... y de cosas. Ya. ¿Pero están viniendo con nosotros? Estaba detrás de vosotros, me he tenido que meter a la derecha. Ah, tenéis que habernos avisado. Bueno, te esperamos aquí. Vamos a esperar al Pepe aquí en el peaje porque ha ido a dejar su carga. En cargo atrás. ¿A quién han quiqueado? Pues sería aquí a lo mejor. ¿No lleva las luces puestas? No, Jordanos, no sé quién es. Ah, vale. Y luego... La siguiente, ¿para dónde, eh? No, vamos directamente para... Para Dover. ¿Qué opina el puerto? Vale. Pues tirad vosotros, entonces tiro... ¿Cómo se llama esto? Madre mía. No, vente, vente con nosotros y terminamos la... La... ¡Ay Dios! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Espera, que Pepe me estaba hablando. Dime, respeteme. Pues el primer juego de camiones que yo he tenido era el primer Euro Truck. Que en aquel momento no había ni volante, ni... 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 Ni el mando, ni nada. Ese iba con las teclas. Que es el primer Euro. Me lo descargué pirata. Y lo estuve usando, me gustó. Después vi el Euro Truck 2. Me lo descargué pirata. Lo usé. Con... Con las teclas también. Y de allí me compré este... Este simulador. Y de allí cuando empecé a... Con las teclas me aburría. Lo quitaba. Un día dije... Pues mira, me compré el Aseto. Me compré el volante. Y no sabía que el... Euro Truck aceptaba el volante. Y cuando ya le puse el volante al... Al Euro Truck dije... ¡Wow! Una pasada. Mmm... Vale. Vale. El problema es... ¿Dónde está esta gente? Sardinilla. Ja, ja, ja. Ese es el problema. Es eso. Eso es verdad. Eso es verdad. Dice... Dice... Dice Alejandro... Dice... Que antes teníamos el Euro... El... El primer Euro Truck. Y que antes... Era muy... Estaba súper chulo, tal... No sé qué... No sé cuánto. Y con eso nos conformábamos. Ahora que tenemos el Euro 2... El Euro... Euro Truck 2... Eh... Exigimos demasiado... Cosas. Ahí... Ahí por partes... Ahí se me... Ahí se me... Ahí le he dado la razón. Le he dado la razón porque sí. Ahí he entendido. Ahora si ya no... Me avisa. A ver... Cargo tras. El que abre, eh? Yo lo digo... Yo lo digo... Que haga en España. Ya... Pero España... Para hacerlo... No... Es... La... Rusia... Alejandro, ¿Tienes Discord? Pues así te pasas con nosotros... Ya que aquí ya... A ver... Roma, Roma, Roma... Ah... Pues te puedo... Ah... Vale... Vale... A ver... Vale... 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 ¿Ahora dónde cojo yo aquí? Me he visto un punto verde por ahí... Es que... Es que... Quiero cargar un poquito... Es que no sé dónde ir... Quiero cargar... Vale... No... Aquí... Por aquí voy a Roma... Tienes que cargar unos palés aquí... A Liquea... Tienes que cargar unos palés aquí... Eh... ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? A ver... A ver... ¿Dónde voy yo ahora? ¿Dónde estáis? Después del peaje... Sí... Después del peaje estábamos... Espérate... Entonces... Esto es... Espera... Voy a hacer una invitación... Pa... Es que no me sale todavía en el tablador... A ver... Firenze, ¿no? Sí... Sí... Espera... Confía... Ha muerto, ¿no? ¿Qué? Espera que ahora va a entrar el chico... Eh... Se lo envío por Steam... Un momento... A ver... ¿Dónde estás? A ver... No me salís en el tablador, ¿eh? Ah, venga... Un momentito... Ahora sí... Vale... A ver... Voy a venir a decir que me hable... Hablame por Steam... Hablame por Steam... Para que me salga... Porque ahora no me sale... Ahora no me sale... ¡Hostia! Ah, que se ha puesto aquí al lado... Uy... Lo que no lo había visto yo... Te mito yo... Que no has pasado, vamos... Pero... Mmm... No lo había visto... Me había puesto... Apargados... Iiiii... Normalmente me tenía que ver... Señor... Aquí estás... Aquí estás... Buenas noches... Dos horas de directo... Madre mía... Hombre... Señor X... Pues mira... Justamente estábamos diciendo hoy... No vuelve... No vuelve... Seguro que el Señor X... Cuando... Hablamos... Hablamos de él... Pronto llegará... Una preguntita... El agudo... ¿Cuál es? Estamos en la A12... Y nos vamos directamente... Para Libor... Aquí en esta empresa... Después de aquí... Nos iremos directamente... Un viaje directo... A... Lo que es... Dover... A Dover... Y ahí... Haremos una carga con el tren... A... Mmm... Es que Duisburgo se pone... ¡Duzcidas! ¡Duzcelor! ¡Muente de arcana Alejandro! ¡Duzcelor! 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 si se te escucha una noche buenas noches no estamos aquí cuando has cogido carga estoy en vuestro culo tenías que haberte cogido tu carga, hubiera estado chulo dale dale alejandro abuelete no te hagas nada ¿como estás señor X? pues mira te habíamos pronunciado hace un rato ahora habíamos dicho estaban hablando de ti, guau, más mal no te da caso caso me estaban poniendo MDXJK bueno, estaba poniendo la Y la H no se por qué, pero mira si veis a Alejandro en su camión, los termitentes se quedan fijos se quedan completamente fijos encendidos y fijos esto es como no puede parar aquí parece que tiene una guindilla en el culo mira, eso te pasa tío, le ve a quien? mira el directo no puedo ver en el directo no lo veo en youtube el móvil a donde? a los huevos el móvil no tengo el móvil aquí jaja no se va a cagar por él jaja 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 el abuelete está muy cansado jaja 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 jaj ahora vengo no vale descargar aís aquí vaya sí en una empresa que yo creo que tiene la ¿te has creado la misma ruta que yo? si Pues entonces la misma me ha dado unos lag Road de bloque de pie ¿Qué tenemos? Hay uno, un vigilante. ¿Dónde? No, el equipo está aquí dando vueltas con el triple. Estará divirtiendo. Aquí está dando vueltas. Vale, ahí va. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Epa! ¡Epa! Este está dando vueltas, le está dando vueltas a la redonda. Se piensa que está jugando ahora al gusano. Tiene dos llegadas, a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál prefieres? La que más muere, la de la derecha. Pero con esta carga no sé si vamos a poder entrar. Sí, sí, a la derecha, me da igual. A mí, por lo extremo, me da igual. Ah, pues mira, vamos para allá entonces. A mí me da igual. Sé que una vez que yo no voy dentro del camión, sigamos por algún terrapleno o algo. A mí me gustan los sitios chungos y estrechos. Sí. Así, de vuelta. Ya está el loco de la colina, de vuelta. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, a ver... ¡Cómo malo que puede ver! no cojan un IVECO ahora no, si antes tenía el IVECO no es que no sé, no me hace mucha no, hay está un amigo que se llama él sí que usa IVECO, le encanta encima que lo tiene modificado con un 700 o algo así con el IVECO y corre que no veas lleva el motor del Volvo y la caja de cambios del Volvo ese lo tengo yo por ahí guardado el mod pasármelo después para ver que tal el 480 el 480 el 480 el 480 jodido Pepe que es el más hecho pero que pasao al mínimo golpe ha salido volando pero donde estás le he dado un mesito en el cuco y se ha salido volando pero esto que es lo siguiente tío cae mira donde estoy mira donde es ostia pero voy a dejar las luces puestas porque se vea el camión pero espera 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 que esto donde estoy yo madre mía pero donde está el taller aquí bueno donde he venido yo pero como has salido volando tío si es que solo te ha rimado un toquecito vale voy a hacer un F7 yo creo que él ha hecho un sangui conmigo pero es que me ha destrozado todo hasta el camión el camión está ciente es que el salto que has pegado chacho si es que a mí también me ha venido hasta la carga a mí no es igual no pasa nada ya la han traído así conforme va a un 7% no pasa nada madre mía pero chacho pero si es que ha salido como una estampía para arriba si es que empezaba empezaba a volar si ha sido un golpecito de nada exagerado anda mira si es a la marmolera aquí claro ya va como entra por aquí por el uuuh que ha pasado ahí se ha tocado en el techo loco se me va para atrás que manía tiene el camión frena si se va hacia atrás bueno es el vía hernández bienvenido bienvenida el vía chico nunca había escuchado ese nombre por ahí viene hoy pero vamos a ver 480 por aquí para arriba si no se que ha tirado no no el más pequeñito se queda no sube 310 el 310 el más pequeñito el ibeco este no el ibeco más pequeño 310 igual que el Scania el Scania me parece que son 310 el 380 ya lo he probado ya lo he intentado y por una cuesta mucho más menos ¡Pumaa! ¡Oh! pero que ha pasado has pegado de adelante y de atrás lo que se podía hacer también en este juego es que se enganche en la mitad de esto y que enganche yo en la otra mitad y me lo lleve entonces más de uno se dejaría la carga en una gasolinera y me lo lleve y le voy a hacer 3.000 kilómetros bueno pues quedamos en mitad y me va a dar a la mitad y luego engancho yo se quedaría bien así que se podía hacer sí vaya piedrecillas para el mechero macho madre mía mira tú pero aquí tienes que dejar la chuchu sí es extremo o sea esa misma la he hecho yo con un camión doble y fue pero sería por el día porque vamos de noche no se ni va se ve ni para cara de noche no se ve nada ahí no se ve nada pero lo raro es que he pegado que no lo entiendo que he salido volando que he salido volando no lo entiendo y con un toquecito con un toque porque si te hubiera pegado un de esto que no freno pum es normal que salga volando pero un toquecito en doble que nadie se me acerque sale volando llega a calai de golpe ya sé lo que ha sido eso mejor ha sido un auto guardado de esos rápidos y ha sido cuando he hecho el auto guardado él se ha acercado me ha hecho pam por eso salió volando eso me pasó ya una vez en la ruta del baneo pero y digo yo con eso no puedes hacer auto guardado no no estoy llegando voy a dejar la carga yo ya aquí dejo porque me están echando para la cama señor x si te quieres venir con nosotros te puedes ah no yo el señor x no hace rutas de la muerte no te gusta así que señores otro día más si os ha gustado darle like si no suscribiros dale a la campanita venga nos vemos chao chau